hoy introduzco una parte nueva al canal ya varias veces me habían sugerido y me lo habían dicho que querían casos en el canal me habían mandado bastantes mensajes en instagram más que nada en instagram es donde recibo muchos mensajes y en vídeos anteriores ya me habían dicho que quisieran ver casos aquí también gente en persona me lo ha dicho así que hoy les traigo el caso de chris watts mejor conocido como el monstruo de denver primero que nada les voy a dar un pequeño resumen de las personas que estuvieron involucradas en el caso comencemos con christopher watts él es originario de oklahoma al momento de los hechos él tenía 33 años conocido como un buen padre un buen vecino buen amigo trabajador la persona más espléndida del mundo se podría decir en 2010 conoce a chanon watts originaria de carolina del norte ella el momento de los hechos tenía 34 años ellos dos se conocen en el 2010 y empiezan una relación muy linda tenían una relación de amistad confianza y sobre todo mucho mucho amor en el 2012 deciden casarse y empezar una vida juntos como marido y mujer todos los conocían como una pareja muy exitosa que tenían dinero que se la pasaban de viaje y salían de aquí para allá pero la verdad era muy diferente ellos en el 2015 se declararon en bancarrota y empezaron a batallar con su economía durante el matrimonio tuvieron dos hermosas hijas bella marie de 5 años y celeste catering de 3 al momento de los hechos shannon estaba embarazada esto se lo hizo saber a chris el 11 de junio y ella subió un vídeo a sus redes sociales con una camiseta que decía lo hicimos de nuevo y todo que quería decir que que estaba embarazada él se muestra bastante feliz pero la realidad fue totalmente otra o ¡Suscríbete al canal! El 16 de junio del 2018, Shannon comparte una foto en sus redes sociales de un ultrasonido, dando a entender que ya tenía algún tiempo de embarazo. Chris demostró que sí se sentía contento, aunque Shannon sabía que no. Puso un comentario como, pequeño maní, ya lo amamos, aunque Shannon sabía que no era verdad. Aún así, Shannon le comentó, te amamos Chris, eres el mejor padre que podríamos tener. O sea, ¿qué podría haber? Shannon creía que con el hecho de que ella estuviera embarazada, su relación que no estaba muy bien, podría renacer. Todo esto sucedió mientras Shannon estaba en un viaje, porque él le había sugerido que se tomaran un espacio, entonces ella se llevó a las niñas de viaje con sus papás a Carolina del Norte. Cuando él le sugirió tomarse un espacio, ella le mandó unos mensajes que les voy a leer. Como Shannon lo extrañaba demasiado, decidió mandarle esto. Quiero darte espacio, pero mientras tú estás trabajando y viviendo una vida como si fuese soltero, yo estoy llevando en la panza a nuestro tercer hijo y cuidando de nuestras hijas. Y trabajando y tratando de ganar más dinero. No me cuesta escribirte y decirte que te amo y que te extraño. Si tú no sientes lo mismo, puedo entenderlo, pero necesitamos conversarlo. Como el mensaje no obtuvo respuesta, la noche del 5 de agosto volví a la carga y le mandó este mensaje. Extraño abrazarte. Extraño comer contigo, ver la televisión contigo. Extraño mirarte a los ojos. Extraño ser el amor contigo. Lo extraño todo. No puedo esperar a celebrar nuestros 8 años juntos. Si para ti esto está terminado, si no me amas, si no quieres trabajar en esto, si no eres feliz y solo te quedas por las niñas, yo necesito que me lo digas. Vamos a pasar al momento en que todo esto comenzó. El 13 de agosto del 2018, a la 1.48 de la mañana, va llegando Shannon a su casa. Como ya les había comentado antes, Shannon trabajaba. Ella estaba trabajando en una empresa llamada Level, donde vendían productos como suplementos alimenticios y todo eso. De esas empresas tipo multinivel, donde empiezas vendiendo poquito y lo jalas a alguien más y ese alguien más jala a otros dos y así todos ganan y van creciendo. Ella siendo una de las mejores vendedoras, se la pasaba de un lado al otro. Shannon va llegando de un viaje de Arizona junto con su amiga Nicole. Ella fue a recogerla al aeropuerto y fue a dejarla a su casa. Shannon le comenta a Nicole que no se siente muy bien. Entonces Nicole le sugiere que al día siguiente vayan juntas a su revisión para ver que todo esté bien con su embarazo. Al momento de esto, ella tenía 15 semanas de embarazo. 13 de agosto a la 1.48 pm. Nicole, después de estar tratando de contactar a Shannon toda la mañana, mandándole mensajes, tratando de marcarle y que ella no le contestara, decidió marcarle a Chris y preguntarle, oye, ¿sabes algo de Shannon? No sabes cómo está, no me contesta y quedamos de ir al médico. A lo que le dice, no, a mí tampoco me ha contestado en toda la mañana. Yo también le he mandado mensajes, pero tengo entendido que iba a ir con las niñas a casa de una amiga. Nicole, siendo su mejor amiga, se preguntó así como que por qué se iría o qué estaría pasando. Así que decidió ir directamente a la casa de Shannon y ver que todo estuviera bien. Cuando llega a la casa de Shannon, ve que están cosas de ella ahí, que no abren la puerta y todo, y dice, ok, pues a lo mejor salió corriendo rápido al doctor porque se sintió mal, hubo alguna complicación. Porque aparte de todo esto, Shannon tenía diabetes y lupus, entonces podía ser una complicación del embarazo, de la diabetes o de lupus. Nicole va al médico y se pone a buscarla ahí. Cuando llega con el doctor, le pregunta que si había visto a Shannon, a lo que le responden que ella no llegó a su cita que tenía programada y que no la habían visto en todo el día. Nicole ya se empezó a preocupar un poco más, así que volvió a llamar a Chris y le preguntó si ya había sabido algo de Shannon. Le volvió a contestar que no, por lo tanto le dijo, oye, ¿sabes qué? Entonces vamos a marcar a la policía porque tal vez ella está en la casa y se desmayó o se puso mal por lo de su embarazo o por lo de alguna de las enfermedades y por eso no pudo abrir la puerta. Llama a la policía. A lo que Chris le dijo que no, que no hicieran eso, que él iba a llegar en unos minutos a la casa y que ella estuviera tranquila y que él iba a ver qué estaba pasando. Obviamente Nicole no se quedó tranquila y empezó a llamar a todos los que la conocían. Empezó a hablar a familiares de Shannon, al trabajo y se puso a revisar redes sociales. ¿Qué pasa con esto? Shannon trabajaba en una empresa multinivel. Eso quiere decir que las redes sociales son algo súper importante. Tienes que estar publicando tus productos, tienes que estar promocionándote y atraer a más gente a trabajar. Lo que ella hacía con sus redes sociales es que no nada más publicaba cosas del trabajo, sino que publicaba, por ejemplo, ay, buenos días, estoy haciendo esto y me voy a tomar un café con tal suplemento o me voy a comer tal cosa, pero también agarrando como de tú y yo en nuestra vida diaria podemos hacer esto y todos podemos crecer y todo eso. Entonces lo que se le hizo raro a Nicole es que Shannon no había publicado durante todo el día absolutamente nada. Y a ella nunca se le pasaba mínimo, mínimo decirles buenos días a la gente. Y esto ya fue lo que se le hizo bastante raro y dijo, ¿sabes qué? So sorry, Chris, pero yo voy a marcar a la policía. Nicole ya había llamado a la policía, llega a la casa de Shannon y la policía llega a la casa. Se puede explicarles todo lo sucedido, que Shannon no contestaba a la puerta de su casa, no contestaba el teléfono, no contestaba ni mensajes ni llamadas. Y les dijo, ¿saben qué? Yo aquí alcanzo a ver que está su auto y por la puerta había como unas ventanitas. Alcanzo a ver sus zapatos de diario ahí. O sea que está dentro de la casa y puede haberle pasado algo. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas de mí? Sí. ¿Cómo has estado? Hola. ¿Estás Nicole? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿So, mi friend, we were out of town for a business trip this weekend. ¿Right? ¿Y I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9, and I told her to let me know if she needed me to take her. She's got two little girls. Called, I texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day right the front door. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? My husband's on his way. Supposedly, but he said that for a minute to go, and I told him to go, and he said that there's 45 minutes now. How you doing? Have you seen your neighbors today? No? No. Hey, Chris. Officer Coonrod for the police department. Pretty good. So, do you have any idea where your wife is? Okay. Right. My concern is her car's here. They're saying she's diabetic. I don't want to know if she's upstairs in the camera. Cuando la policía pregunta que qué había pasado con Chris, Nicole les dice que la verdad es que ya le había dado largas, que la primera vez le dijo que llegaban 30 minutos y después ella volvió a marcar y que ya había pasado como 45 minutos. Juntos volvieron a marcar la policía y Nicole a Chris, en lo que él dijo que no se preocuparan, que él ya llegaban unos minutos. La policía le dijo que él iba a abrir la puerta, iba a forzar la entrada para ver si todo estaba abierto, a lo que Chris dijo que no, 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 que no hicieran eso y que él llegaban unos minutitos a la casa que lo esperaran. A lo que digo con lo que iban a abrir la puerta a la fuerza es que Nicole tenía el número de seguridad de la puerta. Hay unas chapas que usan números de seguridad y Nicole lo tenía, pero la puerta estaba cerrada por dentro con un segurillo de cadena, de esos de los que nada más es así la puerta y alcanzas a ver y se ve aquí la cadenita, pues estaba cerrada así por dentro. Entonces se daba a entender que obviamente había alguien dentro de la casa, pero nadie respondía. Yo me pongo a pensar como esposa, si yo sé que mi esposo está en la casa con mis hijos y que él sufre de alguna enfermedad, yo voy a querer que alguien abra la puerta y que vean si todo está bien, pero en este caso Chris no lo quiso. ¿Vale if I come in Chris? ¿Vale? ¿She's not there? I just want to make sure she's not passed out somewhere. Is she diabetic? ¿A que tiene una familia que se viera a trabajar con? ¿No? 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 ¿Dónde está yo? ¿No? ¿Dónde está yo? ¿Tienes algún tipo de problemas maritales? ¿Tienes algún tipo de problemas maritales? De una hora de la última llamada de Nicole, Christopher llega a casa. Cuando Chris llega a la casa, el garage se abre automáticamente porque trae como uno de esos botoncitos. Se abre el garage y se ve que está la camioneta de Shannon estacionada adentro del garage. Él agarra, entra y en vez de entrar directamente a la casa, agarra, abre la camioneta de Shannon y se pone a buscar como a husmear o hurgar por ahí por la camioneta. Y después de eso, entra a la casa. Se tarda casi dos minutos adentro en lo que es una vuelta como en U dentro de la casa. Se tarda casi dos minutos en abrir la puerta y ya los deja pasar. Pasa a él y pasa a la policía. Ya dentro de la casa empieza Nicole, Chris y el policía a buscar por todos lados a ver si veían a Shannon, a ver si veían algo extraño. Y empiezan a confrontar a Chris porque estaba con una actitud como un poco ansiosa. Le empiezan a decir que si él sabía dónde estaba Shannon, que si él sabía algo. Cuando empiezan a confrontar a Chris ya más encima de por qué se pudo haber ido Shannon, él les comenta que estaban pasando por un divorcio y que no estaban bien y todo cuando por fuera se veía algo completamente diferente. Era algo que la gente no estaba enterada totalmente y se veían como la pareja perfecta. Mientras Chris sigue dando vueltas por la casa, en una de esas entra a la recámara y ve el anillo de bodas de Shannon. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. Si. 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 Total que también entra al cuarto de las niñas y dice ah no están sus cobijas y muchas así como detallitos y como él lo expresa da a entender que Shannon se escapó con las niñas de la casa. Entonces comienzan a preguntar entre los vecinos si alguien había visto algo, si sabían algo, a lo que un vecino comenta que él tiene cámaras alrededor de su casa y que una de las cámaras que apunta a su garage, que también alcanza a apuntar al garage de los Watts. La cámara empieza a grabar y se ve a Chris salir, sacar la camioneta del garage, pero no se ve Shannon en ningún momento. Para eso eran como las 5.17 de la mañana. Solamente se ve a Chris y se ve que está subiendo tres bolsas negras en la camioneta. This street, this street, this is him at 5.17. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Once you get it out, let's go over it, okay? So just get it all out as far as this. Tell me exactly what you remember, and I'll take notes about where we can go. Okay, so this is 1.48 a.m. Let me switch the chairs. That's when they come knocking. Nice and out. All right. When you come knocking, I got me to the key. Do you need more water? No, I don't. I brought you a gate, right? Oh, I am. All right, so I need to ask you about your marriage and infidelity. Okay. Okay, tell me about it. I have never cheated on my wife. Okay. And I fully suspect she has never done that to me. Oh, okay. Like, she's always been a trustworthy person. I've always been a trustworthy person. Cuando le preguntan a Chris sobre su relación y cómo estaba su matrimonio, sobre si eran fieles o cosas así, Chris dijo, no, yo soy muy fiel y yo no creo que Shannon vaya a ser mi infiel. Los dos somos muy perfectos en eso. Nuestro divorcio es por problemas económicos, pero obviamente la policía ya sabía que Chris tenía un amante, Nicole Kessinger de 30 años. Cuando la entrevistaron a ella, ella dijo que al principio de la relación ella nunca supo que él tenía esposa ni que tenía hijos. Que de hecho, cuando él se lo confesó a ella fue unos días, unos pocos días antes del día del padre y que le dijo que ya estaban en proceso de divorcio, que ya no estaban casi juntos y bueno, tú ustedes saben las excusas típicas que dan los hombres de no, nada más estoy con ella por los niños, pero ya nos vamos a separar. Entonces, esta muchacha seguía con Chris tratando de llevar una relación. Cuando la policía se puso a investigar un poquito más sobre ella, llegaron a su computadora y en su computadora vieron que tenía búsquedas de vestidos de novia, donde había pasado más de dos horas buscando vestidos de novia, pero también tenía búsquedas como estoy con un hombre casado, estoy con un hombre casado que dice que va a dejar a su esposa, amantes que se casan. Y lo más preocupante que la búsqueda de vestidos de novia fue unos pocos días antes de la desaparición de Shannon. Durante el interrogatorio a ella le preguntaron si sabía algo o si tenía algo que ver. Obviamente ella dijo que no, que no tenía nada que ver y que no sabía nada sobre la desaparición de Shannon, pero era bastante sospechoso y aunque no tenían pruebas, pues tenían que indagar un poquito ahí. Durante los dos meses antes de la desaparición de Shannon, Chris y Kenninger se vieron varias veces. Shannon viajó a casa de sus padres en Carolina del Norte por cinco semanas llevando a sus hijas con ella. Aquí es donde les digo que ella le estuvo mandando mensajes, que fueron los que les leí. Y fue cuando él estuvo saliendo con Kessinger a bares y a salir a pasear y cosas así. Incluso el 4 de julio lo pasó en casa de Kessinger. También al momento de la investigación en el teléfono de Chris se hallaron varias fotos de Kessinger en poca ropa, un poco privadas. Fotos que él le tomaba y que ella le enviaba también a él. 15 de agosto del 2018 viene el segundo interrogatorio, pero esta vez con detector de mentiras. Empiezan a hacerle preguntas de sabes dónde está tu esposa, él no, sabes dónde están tus hijas, él no. Entonces durante todas las preguntas, cada una de ellas, todas las falló. Para los que no saben, la prueba del polígrafo o detector de mentiras, ay, ya sé que hago mucho esto, sorry, o detector de mentiras, no es admisible como prueba de culpabilidad en la corte. Pero sí sirve como para estar presionando ahí la llaguita de, ah, tú sabes algo, tú sabes algo. ¿Por qué no sirve? Porque lo que muestra el polígrafo es tu nivel de ansiedad. Entonces tú puedes estar ansioso por otra cosa, puedes estar preocupado hasta por el mismo caso, puedes estar preocupado por tu familia o por algo así. Y las preguntas, pues puedes fallar. Entonces, habiendo fallado todo eso, los investigadores como que ya se las olían y empezaron a presionar, a presionar, a presionar, a lo que él lo único que hizo fue confesar que sí tenía un amante, cosa que en el primer interrogatorio ya había negado. Eso quiere decir que había más que escarbar. 4.45 PM. Chris empieza a hablar con su padre en el salón de interrogatorios o en la sala de interrogatorios donde le confiesa a su padre que sí lastimó a Shannon porque Shannon había matado a las niñas. Por lo tanto, él decidió terminar con la vida de Shannon. Luego de eso, como se había puesto nervioso, llevó los cuerpos de sus hijas y el de su esposa al lugar donde trabajaba, en la petrolera donde trabajaba y sumergió los cuerpos de sus hijas en tanques de petróleo, cada uno en un tanque. Ahí pueden ver en las imágenes, son unos tanques grandes de petróleo, pero la entrada era súper pequeña, o sea que tuvo que aplastar y romper huesos y todo para que cupieran en ese lugar. Y el cuerpo de Shannon lo enterró a pocos metros de ahí. 48 horas duró su mentira, donde pensaba que todos le habían creído y donde todo esto iba a pasar impune. Esta confesión que él hizo a su padre fue suficiente para poderlo enjuiciar y condenarlo, y solamente que a la hora del juicio los hechos fueron totalmente diferentes. Se tiene pensado que Chris mató a Shannon para casarse con Kissinger, o sea, para tener una nueva vida. Y en vez de divorciarse y decir, ¿sabes qué? Pues veo a mis hijas de vez en cuando o algo así. O también decir, ¿sabes qué? No quiero hacerme cargo de ellas, pero ya no quiero verte. Decidió terminar con la vida de sus dos hermosas hijas, de su esposa Shannon y del embarazo de Shannon. También se tiene la teoría de que Kissinger tuvo que ver o tuvo que haber orillado a Chris a que hiciera esto, pero no hubo ninguna prueba sobre ello, no hubo, ahora sí que algún indicio que dijera, ah, ella fue la que hizo que él hiciera esto porque ella quería estar con él. Aunque hubieran encontrado las pruebas de vestidos de novia, no era suficiente motivo para que ella fuera acusada de coacción. En el juicio le sugirieron a Chris que se declarara culpable, cosa que hizo, porque por si no decidió hacer un caso muy largo y ya tenían todas las pruebas. Entonces, Chris se declaró culpable y fue culpable de cuatro homicidios. El de sus dos pequeñas hijas, el de su hijo que venía en camino y el de su esposa Shannon. Esto por ley donde fue el juicio ya da a la pena de muerte, pero la familia, tanto de Chris como de Shannon, ya estaban, ahora sí que se podría decir, asqueados de tanta muerte y pidieron solamente que se diera cadena perpetua y eso fue lo que se dio, fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Como les digo, el motivo solamente fue sospecha, se sospechaba que Chris quería empezar una nueva vida con Kissinger. Hasta seis meses después fue cuando Chris confesó los hechos. Chris confesó exactamente qué había hecho con sus hijas y con Shannon. Shannon llegó a las dos de la mañana aproximadamente, pero yo ya sentía que ella sabía exactamente todo lo que pasaba. Llegó, se metió a la cama y empezó a frotar mi mano. Inevitablemente tuvimos relaciones sexuales. Después de eso, a las horas, desperté y empecé a discutir con ella. Le dije que yo ya no quería nada con ella y ella me dijo que qué, que qué había pasado, que había pasado anoche. Después empezó a decir que ella ya sabía que yo tenía una relación y que jamás me dejaría ver a las niñas. Me sentí demasiado enojado y empecé a apretar su cuello con mis manos. Después de eso, Bella entró en el cuarto y preguntó, ¿Qué le pasa a mami? Ella tenía su mantita rosa, mientras Shannon seguía boca abajo en la cama. Envolví a Shannon en una sabana y la bajé, acerqué mi camioneta y la puse en el piso de la camioneta. Subí a las niñas y ellas preguntaban si mami estaba bien, a lo que yo les respondí, estará bien. Fueron aproximadamente 45 minutos a una hora de viaje. Y ahora lo pienso, pienso, pude haber salvado a mis hijas. Yo siempre quise ser padre, siempre quise que alguien más me amara. Y en ese momento no pensaba en nada. Cuando llegamos al lugar, bajé a Shannon y la empecé a enterrar. La primera fue Sisi. La tomé con su mantita hasta que dejó de respirar. Bella preguntó que qué le estaba haciendo a su hermana, que qué había sucedido. Y cuando la tomé, aún sigo escuchando a Bella decirme, Papi, no, por favor no. Esto es lo que se supo hasta seis meses después de todo lo sucedido. Chris no había hablado con nadie ni a nadie sobre lo que había pasado. Se sabe también que al momento de que el documental salió en Netflix, Chris no quería que la gente supiera todo lo que él estaba haciendo. Y que ha estado yendo a, entre comillas, lugares muy, muy oscuros al tener que estar recordando todo lo sucedido con sus hijas y su esposa. Y no es por nada, pero no creo que sea motivo suficiente. Yo tengo hijos, los amo, los adoro. Y yo creo que si yo quisiera volver a hacer una vida con alguien, no tomaría esa decisión. Hay muchas otras formas. Hay muchas salidas y el asesinato no es una de ellas. No sé. O sea, aparte, él en todo momento se refería a las niñas, no a mis hijas. Se refería a Chano, no a mi esposa. No sé. O sea, sí se veía como que... Como una persona que se estaba totalmente... Que tiene, ¿cómo se llama? Como disociación. Tiene disociación. La verdad, es un caso bien triste. Lo quise hacer ahorita como mi primer caso, ya que fue uno de los casos que más me llegó cuando lo vi. Fue como un... O sea, te están viendo. O sea, te están viendo que estás saliendo de la casa con los cuerpos y todavía dices que no sabes. Y no sé, fue como que muy frustrante que la policía, en ese mismo momento que vio la cámara, no hiciera algo porque él pudo haberse escapado. No sé. No sé. O sea, fue muy desesperante. Y por eso dije, no. Ese es el caso que quiero hacer como el primero. Aparte de todo que... Digamos que se aprovecha que haya salido el documental en Netflix. En Netflix lo hicieron algo así como... Como la perspectiva desde las redes sociales y la... Celulares, cámaras y todo eso. Cuando llega la amiga, cuando se va, los mensajes de texto, los Facebooks y todo eso, las publicaciones. Si no han visto eso, les recomiendo que después de ver este video, vayan y vean ahí el caso Watts en Netflix. Les va... No les digo que les va a gustar porque no es algo como que, ay, me gusta ver que la gente maté a otra. No. O a lo mejor sí, que si están medio creepy. Pero bueno, el punto es que les va a ayudar a complementar lo que les acabo de dar a conocer aquí. Si este tema fue de tu interés, por favor, regálame una manita arriba. No olvides de suscribirte al canal. En mi cajita de descripción te dejo mis redes sociales y otras cosas muy interesantes. En la cajita de comentarios puedes dejarme cualquier otro caso o de algo que quieras que hablemos por aquí. Si el más por el momento, yo los veo. Hasta la próxima. Les mando un besito. Se me cuidan mucho. Chau, chau.